Disney Plus ya estrenó la nueva cinta de Pixar titulada Luca, que combina a los monstruos marinos con el hermoso paisaje de la costa italiana. Y en este video te diremos algunos de los pocos easter eggs que tiene con spoilers de toda la cinta. Y al final daremos una breve opinión de lo que nos pareció la película. ¿Listos? ¡Comenzamos! La película empieza en el mar donde navega un barco con el nombre de Gelsomina, que es famoso en la cultura popular italiana por el personaje interpretado por Giulietta Massina. En la película de La Estrada, de Federico Fellini, acerca de la vida de una pareja de artistas de circo. Y más adelante hay otra referencia en la plaza de Portorroso donde también aparece el póster de esta película. Y debajo del agua conocemos a toda una colonia de monstruos marinos, entre ellos a Luca, quien nos recuerda un poco a la sirenita Ariel, por su fascinación con el mundo terrestre y sus objetos que recolecta. Y un día para subir a la superficie hace una figura de piedra parecida a él, que deja cuidando a los peces. Al final de la película, la gente de Portorroso tomará esa figura y la pondrá en la fuente, sustituyendo a la del cazador de monstruos para reflejar cómo han aprendido a convivir con ellos. Luego, en la superficie conoce a su amigo Alberto, quien lo contagia de su interés por las vespas, y juntos construyen una. Y cuando se preparan para bajar por la colina, Alberto ajusta el espejo retrovisor, que tiene una foto del actor italiano Marcelo Mastroianni. Más adelante, Luca escapa de casa, y junto con Alberto va a la ciudad. Y en la plaza hay otros posters de películas, como Vacaciones en Roma con Audrey Hepburn y Gregory Peck, y 20.000 leguas de viaje submarino. Luego, los niños son molestados por Hércole y Julia los ayuda a escapar, y los lleva hasta su casa donde conocemos a su papá, cuyo diseño de personaje se inspira en el del padre que aparece en el cortometraje de Pixar de La Luna, que fue el primer trabajo del director de Luca. Julia y Luca se vuelven muy amigos, y ella le enseña todo tipo de cosas, por ejemplo, los planeadores diseñados por Leonardo da Vinci en el Renacimiento, el Coliseo Romano y el Cuento de Pinocho, que es originario de Italia. Y en el cuarto de Julia hay otros detalles, como el peluche del Pato Donald, un disco que dice Niccolo Pitera, haciendo referencia a Nick Pitera, un artista que se volvió famoso por sus covers de canciones de Disney, y más tarde trabajó como modelador 3D en Pixar, además de que él es la voz del comercial de Triple Dent Gum de Intensamente. Y en los estantes del cuarto se alcanza a ver una barca de juguete verde, que es referencia a la barca que usan en el cortometraje de La Luna. Mientras tanto, los papás de Luca intentan descubrir a su hijo echándole agua a los humanos, y en una escena lanzan globos de agua con los colores verde, blanco y rojo de la bandera italiana. Y en la noche los vemos pasar frente a un póster del ataque del monstruo marino, que imita a la película del monstruo de la laguna negra, pero el personaje que aparece ahí es el tío de Luca que vive en las profundidades. Luego Alberto y Luca pelean, pero Luca decide que entrará solo a la carrera, y aquí es donde amontonaron casi todos los easter eggs importantes de la película. Por ejemplo, durante la carrera en bicicleta, vemos la pelota de Pixar en una de las azoteas, y luego la famosa camioneta de Pizza Planet también aparece aquí más adelante, pero no es una camioneta, sino un pequeño auto amarillo que en el techo tiene el cohete blanco de Pizza Planet. Luca y Alberto llegan a la meta, pero son descubiertos por todo el pueblo, que termina aceptando a los monstruos marinos, y al día siguiente, Julia debe irse en el tren que tiene el número 1200 PA, que es la dirección de las oficinas de Pixar, 1200 de Park Avenue. Entonces Alberto le da un boleto a Luca, para que se vaya con Julia, y este boleto tiene el número A113, que siempre aparece en las películas de Pixar, y es referencia al salón de clases del Instituto de Arte donde estudiaron los fundadores de Pixar. Aquí termina la película, pero no te olvides de ver la escena post créditos de hasta el final, donde aparece de nuevo el tío espeluznante de Luca hablando con un pez en el abismo. Y esto es todo de Luca, película que cuando anunciaron que solo saldría en Disney Plus y de manera gratuita, o sea, ni siquiera con un pago extra como Raya o Cruella, se nos hizo muy extraño. Pero ahora que ya la vimos, sabemos por qué, ya que no tiene los dos elementos claves para una película de Pixar, que ya mencionamos en nuestro ranking de Pixar. En primer lugar, una película de Pixar debe tener un buen villano, y en este caso, Hércule es solo un niño mal portado, que hemos visto infinidad de veces en las caricaturas. Y el otro elemento que faltó fue el llamado momento Pixar, que es cuando las películas de Pixar nos dan lecciones que nos conmueven y pueden hacer llorar hasta los adultos. Esto siempre ha sido la marca distintiva del estudio, pero en esta ocasión no hay nada que afecte nuestras emociones en Luca, porque las situaciones no conectan con la audiencia. Lo más cercano es la despedida final de Luca, pero no se siente como un adiós, sino como un hasta luego, además de que representa la libertad que buscaba el personaje, así que no nos podemos sentir muy tristes por él. Por eso, creo que estuvo bien que Luca terminara en Disney+, para que cuando sea el gran regreso de Pixar al cine, sea con algo del nivel que todos esperamos de este estudio. La siguiente película de Pixar será Turning Red, acerca de una niña que al emocionarse se transforma en un panda rojo, y se supone que debe haber un easter egg de esa película en Luca, pero nosotros no sabemos cuál sea, así que díganos en los comentarios cuál creen que sea este easter egg, y qué les pareció a ustedes la película de Luca. Y recuerden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales para ver más videos como este. Gracias y hasta la próxima.